Página 10. Crecer de forma sostenible. Página 11. Crecer. Para crear empleo y oportunidades para todos el empleo y la economía son las principales preocupaciones de los españoles. Y son también las principales preocupaciones del Partido Popular. Para que España tenga el crecimiento estable y sostenible que garantiza la creación de empleos de calidad, precisamos de políticas que generen confianza en los empresarios, para que inviertan y generen empleo. Necesitamos estabilidad institucional y seguridad jurídica, para que las familias y las empresas tomen decisiones con certezas, sin los temores que genera la incertidumbre regulatoria y fiscal. Necesitamos aprovechar las oportunidades que se nos abren con las nuevas tecnologías que, como la inteligencia artificial, van a determinar qué países lideran el crecimiento económico y cuáles se van a quedar atrás. Necesitamos buenos gestores y una buena evaluación de las políticas públicas, para equilibrar las cuentas, reducir la presión fiscal y al tiempo facilitar la prestación eficiente de los servicios públicos fundamentales, que garantizan la igualdad de oportunidades y el bienestar. Necesitamos potenciar los sectores que, como el sector agroalimentario y pesquero, el industrial, el turismo y los servicios, o el energético, nos dan ventajas competitivas sobre los demás miembros de la Unión Europea y en los mercados internacionales. España, en definitiva, necesita las políticas económicas del Partido Popular. Porque sólo el Partido Popular puede ofrecer un horizonte de certidumbre y esperanza para la economía española, para generar empleo de calidad, asegurar la prosperidad compartida y mejorar el estado del bienestar, como demostramos en 1996 y en 2011, cuando heredamos situaciones de crisis e incertidumbre que entonces, como ahora, los gobiernos socialistas se empeñaban en negar. Un balance decepcionante del gobierno de coalición en un país con grandes fortalezas. Porque, lejos del triunfalismo del gobierno, la realidad es que España es la última de las grandes economías europeas que ha alcanzado los niveles de PIB previos a la pandemia. Que la renta y el poder adquisitivo de los salarios de nuestras familias es, hoy, el mismo que hace 15 años, mientras que la de los demás países de la Unión Europea se ha incrementado un 14% desde entonces. Que por ello hemos pasado de converger con la media europea de riqueza, en 2005 la diferencia con la media era un 8,8%, y hoy la brecha se ha duplicado hasta el 17%. Que durante la legislatura presidida por Pedro Sánchez la renta media real de los españoles ha caído un 2,3%, mientras que la de la eurozona se incrementó un 1,6% y la del conjunto de la Unión Europea un 2,9%. Y, como corolario, España sigue siendo el país de Europa con mayores niveles de desempleo, en especial entre los jóvenes. España tiene un gran potencial. El esfuerzo de los españoles, y la herencia de los gobiernos anteriores del Partido Popular, nos han fortalecido con un superávit externo robusto, más empresas internacionalizadas, algunas de ellas líderes mundiales en su sector, un sector turístico dinámico, o un sector bancario sólido. A ello se unen nuestras fortalezas como país, el talento de nuestros trabajadores, un inmenso potencial energético verde, empresas y familias con una deuda más reducida que en otras ocasiones, y nuestra calidad de vida. Adicionalmente, ningún gobierno de España ha dispuesto de tantos instrumentos, desde la compra masiva de deuda por el BCE, pasando por la suspensión de las reglas de estabilidad presupuestaria y la inyección multimillonaria de los fondos Next Generation. Sin embargo el balance es decepcionante, hoy somos más pobres que al inicio de la legislatura. Con mucha mayor deuda, supera el 110% del PIB, soportamos muchos más impuestos y somos líderes europeos en desempleo, precariedad y pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Medidas como el ingreso mínimo vital han fallado en el cumplimiento de su importante objetivo de reducir el riesgo de caer en la pobreza, como ha denunciado la AIREF. La clase media española está en riesgo, la que sostiene el estado del bienestar y constituye el cimiento social de nuestro país. Página 12 Recuperar la confianza y las reformas para impulsar nuestros sectores productivos. El Partido Popular quiere devolver la esperanza a la sociedad española, como hemos hecho siempre, para salir de la situación en la que nos deja esta legislatura de deterioro económico, social e institucional. Con políticas sensatas, moderadas, eficientes y fiables. Con los gobiernos del Partido Popular España ha recuperado la senda del crecimiento, la estabilidad y la confianza en el pasado. Hoy debemos afrontar con el mismo afán reformista el desafío que supone el cambio climático y el desarrollo de la inteligencia artificial. Dos realidades que, junto a los riesgos que conllevan, nos brindan la oportunidad de que España se sitúe entre las principales economías del planeta por su dinamismo y capacidad de transformación. Aprovechando la gran oportunidad que representan los fondos europeos que, junto con otras iniciativas como el Repower U, suponen el mayor esfuerzo inversor de la Unión Europea desde su creación en 1957. Fondos que ni se han programado estableciendo prioridades ni están llegando a quienes los necesitan por la ineficacia administrativa del gobierno PSOE barra diagonal Podemos. Trabajaremos con la Unión Europea para evaluar los hitos y objetivos y aprovechar el efecto transformador de estos fondos, particularmente en el sector industrial, que queremos que genere el 20% del PIB español. Mejorando nuestra red de transportes e infraestructuras con una política de movilidad que permita aprovechar al máximo las capacidades de nuestro país. Devolveremos la confianza en las instituciones y en la sociedad, recuperando la fiabilidad, la seguridad jurídica y el respeto a los empresarios y trabajadores y al diálogo social. Impulsaremos una gestión pública eficaz, que crea en la importancia de la estabilidad financiera y del uso eficiente de los recursos públicos, para poder rebajar los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Abordaremos las reformas estructurales pendientes que no se han hecho esta legislatura, como la fiscal, para impulsar el crecimiento a largo plazo, mejorar la productividad y generar oportunidades de empleo de calidad, la prosperidad de las familias y darle un futuro mejor a los jóvenes. Impulsaremos el desarrollo de las energías limpias, y la racionalización y sostenibilidad del uso de nuestros recursos hídricos y naturales, potenciando los sectores primarios y combatiendo la despoblación de nuestro mundo rural. Nuestro compromiso, para la próxima legislatura, es que España sea una de las grandes economías europeas que más crezca de la zona euro. Vamos a volver a crecer de forma sostenible, para recuperar la convergencia en riqueza y bienestar con Europa. El Partido Popular está preparado para hacerlo, con solvencia económica y ambición reformista. Página 13. Devolveremos la confianza en las instituciones y en la sociedad, recuperando la fiabilidad, la seguridad jurídica y el respeto a los empresarios y trabajadores y al diálogo social. Página 14. Crecer de forma sostenible. 11 objetivos y 119 propuestas. Página 15. Objetivo impulsar una economía basada en el talento, la innovación y el conocimiento. El talento, la innovación y el conocimiento son las bases de una economía competitiva. Para volver a crecer de una manera sólida, debemos apoyar sobre ellas las normas y políticas públicas, que mejoren la productividad e incentiven la innovación. Para que España se posicione de manera efectiva en la economía global, es necesario un marco regulatorio que impulse la libre iniciativa, el desarrollo empresarial, que sea un polo de atracción de inversiones y de talento internacional. 1. Relanzaremos medidas para garantizar la competencia con la unidad de mercado. Reduciremos la fragmentación normativa y eliminaremos barreras injustificadas a las empresas, a través de la racionalización de la normativa autonómica y la promoción del reconocimiento mutuo de permisos, y licencias en todo el territorio español. 2. Frenaremos el exceso de regulación. Nos comprometemos a implementar el principio de una nueva norma, tres eliminadas, asegurando que cada nueva ley o norma reemplace a varias existentes. Exigiremos que cada nuevo proyecto de ley que se tramite en el Parlamento incluya una memoria de impacto económico sobre terceros, con el fin de identificar qué nuevos costes se estiman en cada nueva ley sectorial para las empresas. Aprobaremos cada año un decreto de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria. 3. Sustituiremos el régimen de licencia por la declaración responsable. El sistema general de autorización de las actividades económicas ligadas a las pymes será el de declaración responsable o comunicación previa, sustituyendo, en todos los casos que sea posible, el actual sistema de autorización a través de licencia administrativa para agilizar la apertura de nuevos negocios y el desarrollo de nuevas actividades comerciales. 4. Ampliaremos el silencio positivo como regla por defecto en la relación con la administración. Realizaremos una auditoría del régimen administrativo con la finalidad de ampliar el silencio positivo a aquellos trámites que tengan como fin el inicio de una actividad comercial o económica. 5. Fomentaremos el crecimiento del tamaño de las empresas. Corregiremos las actuales limitaciones del impuesto de sociedades, con el objetivo de optimizar la gestión tributaria y simplificar reglas que obstaculizan el desarrollo de las empresas. Haremos que las obligaciones fiscales y laborales, que desincentivan el crecimiento al superar ciertos umbrales, se implementen de manera diferida o a través de moratorias. Por último, introduciremos cambios en la regulación tributaria con el objetivo de apoyar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, suavizando los escalones regulatorios al adquirir la condición de gran empresa a efectos fiscales y modificando la periodicidad en las liquidaciones de IVA y los pagos de las retenciones de IRPF. Página 16. 6. Priorizaremos la atracción y retención del talento internacional. Implementaremos un nuevo programa que valorará la formación académica, las competencias lingüísticas y la capacidad innovadora. Este plan promoverá la atracción basada en la igualdad de oportunidades y el mérito, y se orientará a facilitar la incorporación de talento extranjero al mercado laboral, que puede aportar el mayor beneficio a España, tanto en términos de contribuir al crecimiento económico como a la sostenibilidad de los servicios públicos. Este nuevo programa se complementará con medidas decididas para el retorno de los españoles en el exterior, muchos de los cuales dejaron España por falta de oportunidades y desean volver cuando su país se las empiece a brindar. 7. Elaboraremos un plan para acelerar los tiempos necesarios. Para el reconocimiento de títulos profesionales habilitantes, médicos, ingenieros, etc., mediante procesos de evaluación y reconocimiento de las titulaciones en los países de origen. 8. Crearemos nuevas vías para atraer investigadores de primera línea a nuestras universidades y transferir conocimiento a la sociedad. Desarrollaremos un nuevo programa que facilite la incorporación de personal docente e investigador de excelencia, mediante la convalidación automática de títulos y experiencias, la introducción de declaraciones juradas por parte de los candidatos, y una evaluación basada en estrictos indicadores de la calidad investigadora. 9. Atraeremos más inversiones internacionales que generen empleo y crecimiento, mediante mejoras en el sistema de otorgamiento y ejecución de garantías reales, una revisión del marco fiscal y de deducciones para inversores y empresas emergentes, y la creación de una mesa para fortalecer a España como un centro financiero. Promoveremos un compromiso político para que España se convierta en un destino preferente para la inversión extranjera y estableceremos un marco regulatorio estable para industrias en crecimiento, intensificando la apuesta por la innovación y desarrollo. 10. Convertiremos a España en un hub para la inversión en Latinoamérica. Revisaremos los tratados de reconocimiento de sentencias para asegurar su validez en países latinoamericanos, en materia civil, mercantil y concursal. Incentivaremos la creación de mercados financieros supervisados para Latinoamérica. También revisaremos el tratamiento fiscal de las inversiones cruzadas entre España y las jurisdicciones de Latinoamérica, así como la normativa concursal española para permitir su aplicación en procesos de reestructuración en Latinoamérica. 11. Reforzaremos las sinergías entre todos los instrumentos de apoyo a la internacionalización de la economía española. Realizaremos reformas para mejorar la eficacia de los instrumentos de crédito directo. Incrementaremos el alcance del seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado, y se reforzará el seguro por cuenta del Estado sobre garantía de inversiones en el exterior. Dinamizaremos las oficinas comerciales de las embajadas, especialmente en los principales mercados internacionales. 12. Crearemos el Plan NEXT 35, con apoyo individualizado a las Scalups, llamadas a convertirse en las grandes creadoras de empleo del futuro. Facilitaremos el desarrollo de la industria de capital riesgo nacional y promoveremos instrumentos que faciliten la transferencia de conocimiento desde la universidad y los centros de investigación a las empresas. Página 17. El talento, la innovación y el conocimiento son las bases de una economía competitiva. Para volver a crecer de una manera sólida, debemos apoyar sobre ellas las normas y políticas públicas, que mejoren la productividad e incentiven la innovación. 13. Nos comprometemos a impulsar un entorno jurídico previsible y estable que facilite la asunción de riesgos, por los emprendedores, y a promover una imagen positiva de los empresarios y de la empresa, tanto en el ámbito educativo como en el del reconocimiento social. 14. Elevaremos la inversión en IDEI, para facilitar la transferencia de conocimientos con las empresas, desarrollar la carrera profesional del investigador, diseñar mecanismos para atraer el talento internacional y el retorno del talento español, y reforzar puentes entre la ciencia y las empresas para que las patentes españolas no emigren al extranjero. Se incrementará la inversión a lo largo de la legislatura de acuerdo con lo previsto en la ley de la ciencia. 15. Impulsaremos una política de competencia, que potencie el crecimiento económico y beneficia a los ciudadanos. Aseguraremos la independencia de los reguladores con nombramientos transparentes y basados en mérito y capacidad. Reforzaremos las capacidades de la CNMC a fin de asegurar el correcto cumplimiento de sus labores de vigilancia. 16. Facilitaremos la financiación de las pymes, permitiendo el acceso fuentes de financiación alternativas a la bancaria. También reforzaremos el papel del capital riesgo con una mayor implicación de instituciones como Enisa o Icoen, el diseño de estrategias de financiación diseñadas para pymes y simplificaremos los requisitos de cotización a fin de hacer más atractivos los mercados de capitales para las pequeñas y medianas empresas, en consonancia y como desarrollo de la normativa europea que promueve la unión de mercados de capitales. 17. Facilitaremos el acceso a la segunda oportunidad del emprendedor, con una modalidad de concurso específica para persona física y un procedimiento simplificado especial para microempresas. Crearemos herramientas de detección temprana de situaciones de insolvencia y digitalización de la totalidad de la tramitación de los concursos. Crearemos un marco jurídico y una red de apoyo público que incentive el emprendimiento a través de un sistema de insolvencia, reestructuración y exoneración de deudas eficiente. Página 18. Mejoraremos el acceso al ingreso mínimo vital y su efectividad como herramienta de inserción laboral. 18. Incentivaremos el comercio, con medidas de simplificación que faciliten su día a día, y favoreceremos marcos normativos que promuevan el crecimiento y fortalecimiento de nuestro tejido empresarial, mayoritariamente formado por micropimes. Impulsaremos el comercio de proximidad, su digitalización, su especialización y competitividad. 19. Crearemos un ecosistema propicio para la innovación social, facilitando el acceso a recursos, financiación y apoyo técnico a emprendedores y organizaciones sociales. Impulsaremos la creación de incubadoras y aceleradoras especializadas en innovación social, promoviendo la colaboración entre emprendedores, expertos y la comunidad en general.